Estamos acá con un amigo, un vecino, el almacenero acá en el barrio, Marcel. Estamos hablando de los pequeños comerciantes. Marcel, nos contá vos tu experiencia, cómo están viviendo los pequeños comerciantes hoy acá en Montevideo. Bueno, buen día. Bueno, la experiencia creo que en general no importa qué comercio sea, ¿no? Yo soy almacenero hace 25 años y lo que vemos es un decalimiento día a día, no solo de las ventas, la cantidad de repartidores se nota en la calle. A las 6 de la tarde la calle queda prácticamente despoblada y los bolsillos están flacos, eso es una realidad. Y bueno, ahora con este tema de la inclusión financiera peor, porque los comercios chicos no estamos preparados como para trabajar con tarjetas de débito ni de crédito. Eso, ¿cómo te pegó la bancarización obligatoria? Bueno, eso es una de las peores cosas que han querido imponer últimamente, por eso yo junté firmas. Entiendo que no debiera ser ni siquiera... Primero no puede ser obligatorio, porque obligar a alguien a manejar su dinero no está bueno. Y menos dejarlo en manos de los bancos, que son los grandes... Está mal la palabra que decir, pero son los grandes ladrones de este país, ¿verdad? Siempre que ha habido acá golpes grandes, los bancos han tenido mucho que haber sobre eso. Entonces, dejar nuestro dinero en eso no es ninguna seguridad. Y vender productos de 5 pesos, de 4 pesos, de 15 pesos, con un alfajor, con tarjeta, parece irrisorio, ¿no? Y me imagino los comercios más chicos aún, o la gente que trabaja en una feria o en la calle, y cargarla con tarjeta es imposible. Bueno, ¿algo más, Marcel? No, nada más. Espero que el pueblo entienda que no debe ser obligatorio. Y que, bueno, que cada uno deposite o tenga su dinero en su casa o donde quiera. La realidad del pueblo uruguayo. La realidad de lo que estamos pasando.